Fíjate Sí, ahí ¿Por dónde emerge eso? Directamente por algo, por este tipo de suelo Que puede fluir Pero nada, esto va a estar en el tema Se está arrombando Aparte, más que nada, por la seguridad, tengo el agua potable Sí, eso se quiere, es agua potable Aguente Dale Totalmente potable Totalmente potable Ya no sé más que hacer Y ya hace más de dos semanas Vamos para 20 días 20 días aproximadamente ¿Y realizaste algún reclamo? Sí, totalmente Realicé reclamo a partir del día 16 Cuando vi la pérdida de agua En un primer momento pensé Que era defecto de mi De mi vereda Pero con el correr del tiempo me di cuenta de que no Que era Defecto de la mitad De lo que es el asfalto Y obviamente emerge por el tipo de suelo Que es la tierra ¿Tuviste alguna respuesta por parte de la municipalidad? ¿Qué es lo que te dijeron? No, no, ningún tipo de respuesta Solamente Llamé al 147 Enésimas veces Y lo único que me dijeron Yo soy telefonista Nada más Y tengo un sistema Que me pasa los reclamos Nada más que eso Y hasta por ahí Me han llegado a Agredir verbalmente Por el hecho de que Uno pierde la paciencia Por ahí, ¿no? Es agua potable ¿Y el asfalto Está vacío hace tiempo ya? ¿O es a partir del agua que se está desmoronando? No, no A ver Desde el BAMO Recibimos Un asfalto Totalmente Deporable Y con el tiempo O sea Con el tiempo Se fue No solamente por los camiones Sino por el tema del agua Fue drenando todo Y fusionando todo Lo que Los sólidos del asfalto Bueno, ahora vienen a comer Parte de la vereda Y hace como dos meses Que estamos con esta agua Y ahí tenemos como 10 criaturas Y le pedimos por favor Al intendente Que pueda hacer algo por esto Porque ya no se puede más No tenemos agua ni en la casa Ni en ninguna parte de la casa No hay agua Ni para lavarropa Ni para el baño Ni para la cocina No tenemos agua No tenemos nada Y aquí en la calle Por lo que veo Hay una pérdida de agua potable Hay una pérdida de agua Pero hace como dos meses Y nadie hace nada Necesitamos que haga algo Por favor le pedimos al intendente Porque él es el que manda Él tiene que dar la orden Para que hagan algo No vino nadie A darles una solución Hace como dos meses Vinieron porque estaba roto Un poquito allá Pero taparon con tierra Y se fueron A los 15, 20 días Se rompió de vuelta Para colmo Tengo la vereda Es muy cortita Allá en mi casa Y toda la agua que pasa La llevan para adentro No sé Y andan los chicos Con diarrea Con gómito Tengo las chicas Allá en el hospital Porque son testigos Las enfermeras Que tuvieron los chicos míos Como 15 días Con gómito y diarrea Y después me agarró A mí también Todo lo que es Todo lo que es Todo lo que es Claro Gracias 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 Gracias.